Música Nos encontramos nuevamente aquí en su espacio semanal de la Cerdez, el gurú de la lonja, nuevamente con una de sus recomendaciones. Estamos aquí en los famosísimos Chilaquillers sobre la avenida Revolución y en la delegación Miguel Hidalgo. Venimos a probar su especial diferenciador que son unos chilaquiles extremadamente cerdos. Yo les comparto de antemano que uno de mis platillos favoritos son los chilaquiles. Vamos a ver si es cierto y aprovechando que todavía estamos en un mes patrio, ver qué tan buenos son estos chilaquiles y sobre todo cuál es su especial diferenciador. Música Bueno pues ya estamos aquí con nuestro amigo Bernardo Aponte. Bernardo un gustazo y muchas gracias por invitarnos a probar tus famosísimos chilaquilers. Cuéntanos un poquito acerca de la historia del local, cómo es de que nacen, cuál es su principal inspiración. Es un poco chistoso porque los que colaboramos aquí somos fotógrafos entonces nos unimos para ver cómo le podemos hacer para combatir ese cambio de fotografía digital a análoga. Digo de análoga digital, entonces pues le buscamos cómo hacer algo alternativo para sobrevivir y en una lluvia de ideas pues la idea era hacer tortas de chilaquiles y no salió el plato. Oye y cuéntanos cuál es tu especial diferenciador de tus chilaquiles a cualquier otro. Pues una que es el sabor, le ponemos aquí el 50% de sazón de corazón. Ok, ok. Amor a esos chilaquiles. Eso sí, no, no hay cocina rica sin amor. Sin amor, ok, perfecto. Y cuál es tu especialidad de la casa, qué es lo que nos recomiendas por favor Bernardo. Híjole, sinceramente todo. Todo, todo, todo. Todo, todo me recomiendas. Podría decirte que es chilaquiles con mole. Chilaquiles con mole. Así es. Muy buena, man. Acompañados de qué, de huevito, de palito. Con una arrachera así. Una arracherita. Perfecto. Bueno amigos, pues ya saben, vamos a probar de entrada. Qué tal están con chilaquiles con mole que nos recomienda mi amigo Bernardo. Y bueno, pues ya saben a dónde venir si se quieren comer unos buenos chilaquiles. Vengan, vengan. Señores, vean esta cerveza. Esto es lo que huele y está. Esto es lo que nos sirven aquí en Chilaquilers. Chilaquilitos, orden completa señores, orden completa. Chilaquilitos de mole con sus buenos pedazos de arrachera. Su buena cebolla no puede faltar. Frijolitos. Y obviamente no pueden faltar los nopalitos. Sus chilaquiles tienen una constancia doradita. Húmeda y fresca. Que le dan un sabor inigualable. Sobre todo, la arrachera. Vamos a probarla por sí sola a ver qué tal. Y la combinación es terrible, señores. Es terrible. Los de mole están buenísimos. Pero acá aparte nos acaban de traer unos de salsa de aguacate. Vamos a ver qué tal están. Es como si fuera salsa verde tradicional. Pero tiene ese sabor distintivo del aguacate. Que el cual nos hace adorarlo más con una buena combinación de chilaquiles. Vean nada más, señores. Cómo se sirven estos chilaquiles. Buenísimos. Definitivamente a la hora de pedir chilaquiles. Los chilaquiles es una muy, muy, pero muy buena opción. Donde pueden venir a degustar este delicioso platillo mexicano. Bernardo, muchísimas gracias. La verdad es que tus chilaquiles están, uf, de otro mundo. La verdad es que ya encontré tu especial diferenciador y es el lugar que está precioso. A mí me encanta todo el folclor, todo el arte que se vive. Me comentabas que también tienen una galería de arte. O sea, el lugar es una galería de arte en sí. Y me comentabas que también le das la oportunidad a cualquier persona que venga o que dibuje, que se dedique a este tema, que venga a presentarnos sus bocetos. Y que sobre todo cada año estás cambiando de concepto y de decoración. Oye, Bernardo, cuéntame, ¿dónde te pueden mandar tus bocetos todos nuestros lonja fans, las personas que nos siguen, para ver cómo es esta parte de la selección de los dibujos y que puedan pintar aquí en tu lugar? Claro, se pueden comunicar con nosotros en chilaquilercdmx.com o chilaquilercf.gmail.com Perfecto. Oye, pues la verdad, estamos muy agradecidos contigo por habernos invitado aquí a probar tus chilaquiles. Son excelentes chilaquiles. Por último, Bernardo, dinos en dónde te podemos localizar, tu dirección completa, lo que es horarios y los días que hablan. Pueden visitar en Avenida Revolución número 23, local 3, o en Santa María la Rivera número 100. Ahí estamos con dos cruzales de 9 a 5 de la tarde, de martes a domingo. Perfecto. Pues excelente, amigo. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias por venir. Estamos en contacto y espero vernos pronto. Por favor. Muchísimas gracias. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en El Insurgente, en El Gurú de la Lonja y sobre todo, gracias por sus recomendaciones, porque ustedes como yo somos un buen comensal que hacemos este canal y sobre todo, algo que les agrada a ustedes para que lo puedan disfrutar desde la comodidad de su celular o el dispositivo móvil en el que se conecten. Besos a los gordos.